Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso y estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la tercera emisión de Noticiero de Sinaloa de este martes 16 de mayo de 2023. Y bueno, pues un tema polémico, sobre todo en redes sociales, es que tundieron al gobierno del presidente López Obrador en redes por felicitar a las mexicanas que ganaron oro en nado sincronizado, supuestamente sin darles apoyo del gobierno federal. Y el presidente, pues yo supongo que tenía información, que supuestamente la CONADE había apoyado a esas deportistas, total que hablaron familiares de las nadadoras, y que se ha armado una polémica. Jesús Rojas, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Víctor, buenas noches, buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio. Sí, gran polémica que hay. Porque bueno, en las duras, pocos, y en las maduras, todos, Víctor. Corciparon en Egipto estos deportistas. En el Mundial de la Especialidad. En el Mundial de la Especialidad Nado Sincronizado. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, que martes casi viernes nos escuchan. Saludos y todo lo demás. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias, Víctor. Estamos listos para iniciar cuando tú lo digas, compañero. Horas después de que el Comité Olímpico Mexicano dio a conocer el resultado, porque pues son tan escasas las medallas de oro de deportistas mexicanos en competencias oficiales, que pues hay que festejarlas, ¿no? Y entonces el Comité Olímpico felicita a las deportistas, el presidente López Obrador hace lo propio, y de pronto empezaron a aparecer por ahí mensajes en redes sociales diciendo que era una broma o era una burla del gobierno federal, porque tuvieron que vender hasta trajes de baño a estos deportistas para ir a Egipto, porque no les dieron apoyo por parte del gobierno federal. Y bueno, pues en tremendo problema, en tremendo escándalo metieron al presidente en la, no sé si en la CONADE, en la Comisión Nacional del Deporte o el Comité Olímpico, pues no estaba informado el presidente. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué es lo que está pasando con el deporte de alto rendimiento? ¿Reciben o no reciben apoyo los deportistas mexicanos por parte del gobierno federal? Jesús, esos son los temas. Pues mira, en la competencia máxima en los deportes de, como bien comentas, olímpicos, donde estás compitiendo contra los mejores del mundo, uno pensaría que es el gobierno federal quien está apoyando a los deportistas mexicanos para poder, pues, llevar ese largo proceso hasta llegar a esas competencias donde están lo mejor de lo mejor. Pero, pues no, en este caso en particular resultó que fue una empresa privada de telefonía, para dejarlo así, quienes apoyaron a estas nadadoras para poder lograr esa presea merecida allá en el país africano. Pero la gran discusión viene en redes sociales y entre el público, porque luego, esto que decía yo, que en las duras nadie está, cuando toca perder, cuando te colocas en el quinto, sexto o hasta el 26 lugar, ¿no? Pero cuando estás en primer lugar, todo el mundo quiere aparecer contigo en la foto y decir que te apoyo. Esa es la gran crítica que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la CONADE, de Ana Guevara en particular. Y bueno, pues el presupuesto en este 2023 fue de 2.524 millones de pesos y de eso, dicen, no les tocó ni uno a estas competidoras. Juan. Voy a tratar de explicar rápidamente este brete mitote grillístico. Hay algo que se llama Sistema Deportivo Mexicano, Sistema Nacional Mexicano, que está conformado por el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, que es donde está Ana Guevara. La CONADE es de gobierno, directamente la CONADE, la Comisión Nacional de Deporte, la que maneja todo lo que tenga que ver con el deporte interno. Toda la promoción del deporte es CONADE. Pero existe el Comité Olímpico Mexicano que es privado, es una asociación civil y entre los dos son los que más o menos ahí operan el deporte en México. El COM, el Comité Olímpico Mexicano, es el encargado de todas las competencias internacionales de registrar a los atletas de cualquier federación. El COM es elegido por votos de la federación. ¿Por qué traigo todo esto a la mesa? Porque el Comité Olímpico Mexicano tuvo votaciones el año pasado, el 21, 22, donde compitió María José Alcalá, que es la actual presidenta del COM, contra una candidata de Ana Guevara. Perdió a Ana Guevara y desde que María José Alcalá es presidenta, la CONADE decidió quitarle recursos al COM, al Comité Olímpico Mexicano. Incluso tuvieron que cerrar las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano por un año. Y esto dejó sin recursos a muchos participantes de muchas disciplinas para ir a competir al extranjero, sobre todo la Federación de Natación, otro mitote, que está el presidente de la Federación de Natación, está desconocido por la Federación Internacional de Natación en México. Entonces dice, él no lo reconozco, cualquier cosa que tenga que ver con ese señor no lo queremos a nivel internacional, pero la señora Ana Guevara lo sigue apoyando. ¿Por qué? Sabrá Dios, ellos saben. Y a grandes rasgos, entonces echan la bolita, dicen, dice la CONADE, bueno, es que no es mi problema, tiene que ser un problema el Comité Olímpico Mexicano el que les dé dinero para que puedan ir a competir. Y el presidente dice, espérense, yo sí los apoyo, yo gobierno, porque seis de las diez competidoras pertenecen a las Fuerzas Armadas, son trabajadores de las Fuerzas Armadas, por eso los estoy apoyando. Entonces, sí reciben un apoyo porque tienen un sueldo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto reciben apoyo. El problema está que para el viaje, para la competencia, tuvieron que ir a, yo sí voy a decirle, al señor Carlos Slim y a Arturo Elías Ayup, les dieron dinero. Y voy a estar del lado del gobierno en esta, ¿eh? Yo creo que el alto rendimiento en México sí tiene que ser mucha obligación, el alto rendimiento de la iniciativa privada y del Comité Olímpico Mexicano y dejar al gobierno de fuera. El gobierno se tiene que dedicar lo poco dinero que hay para aportar al deporte nacional. Así, bueno, al popular. Al popular, a hacer promoción del deporte. Y el alto rendimiento sí tiene que ser el Comité Olímpico Mexicano con dinero privado. Armando. Yo creo que tiene que ser el dinero privado en combinación con apoyos gubernamentales. Porque las iniciativas privadas son negociantes, son empresarios. Ellos invierten para ganar. Entonces, ¿cuál es la inversión en meterle millones de pesos a los deportistas para que vengan y coronen y vayan y pongan en alto el nombre de México? No. No sé yo cuál sería la utilidad en este caso, tomando en cuenta la propuesta que hace Juan. Porque la realidad de las cosas es que históricamente el deporte nacional ha dejado mucho que desear. En olimpiadas, en mundiales de fútbol, en todo tipo de competencias deportivas, son pocos los trofeos, las medallas que vienen colgando de regreso de los huellos de los atletas, de los deportistas. Aquí, a raíz de este problema que se generó, que se hizo público, esa gran polémica con las nadadoras, las diez muchachas atletas que fueron a convertir a Grecia, ¿fue en Grecia? En Egipto. En Egipto. Es el mundial. Es el mundial, sí, es el mundial. Pues bueno, a raíz de eso se ha generado una serie de acusaciones contra Ana Guevara. A eso ahorita se tienen al negro. La consultora México elige, la ha considerado la funcionaria de la cuarta transformación más corrupta. Es Ana Guevara, la están calificando. Y el espacio de noticias, estaba checando Infobae, Infobae México, se le encontraron varios bienes también, residencias millonarias, vehículos de lujo, motocicletas de lujo, porque ella, al parecer, es una gran aficionada al motociclismo. Ella anda en moto, se mueve velozmente en la Ciudad de México, en donde anda, me imagino. Entonces, le calculan unos ingresos anuales, ella, de dos millones quinientos veintiséis mil pesos, por encima de lo que gana el presidente de la República. Y el presidente, Felipe Calderón, acaba de tuitear, dijo Calderón, que Ana Guevara es medalla de oro. Lo tuiteó, lo tuiteó Felipe Calderón. ¿A qué dice el textual? Dice, Ana Guevara es medalla de oro en corrupción, ya que en la CONADE tiene más de trescientos setenta y siete millones de pesos por aclarar. Calderón señalando corrupción. Calderón señalando corrupción, Víctor. Estamos viendo cosas, pues... ¿Estás hablando de orejas? Probablemente, es decir, lo consideras así es. No, bueno, pues estoy diciendo más en el caso de Genaro García. Sí, sí, entonces está señalando, probablemente le va a llover en su milpita a Calderón. Los patos le tiran a las escopetas. Pero yo no sé, en calidad de qué se siente tan molesto, Felipe Calderón. Jesús. Yo creo que es interesante el debate porque el deporte es un asunto de interés nacional, es un asunto de interés público. Por eso no puede estar solo en manos de particulares. Así es. Lo rige la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y, pues imagina, pero no es lo mismo. Hay federaciones que son muy poderosas, que prácticamente se rigen solas y la CONADE o ninguna institución pública la rige. No es lo mismo la Federación Mexicana de Fútbol que la Federación Mexicana de Badminton, por ejemplo. En algunas hay intereses millonarios detrás del deporte. Pero bueno, lo que sí nos damos cuenta es que en México, por ejemplo, el deporte olímpico o el que manda a estos deportistas de alto nivel a las competencias internacionales, luego vemos que también tiene fuga de talentos. Ya hay varios deportistas que por esta pleitos, falta de apoyo o algunos porque simplemente reciben mejores apoyos en el extranjero, deciden participar con las banderas de otros países, como ha sido en el pasado, por clavados Kevin Chávez, en clavados Jonathan Rubalcaba, en Tacuendo Jacqueline Gayulay, en tiro con arco Gabriela Bayardo, entre otros más. Por diferentes circunstancias, ellos y ellas han estado decidiendo participar con otras nacionalidades. Y bueno, para decir, de la delegación olímpica que participó en Tokio 2020, los 158 mexicanos y mexicanas que participaron con la bandera de México, 21 eran nacidos en Estados Unidos, 24 eran nacidos en el estado de Jalisco, y hay seis entidades del país que no presentaron ni un solo deportista en las competencias más importantes en el deporte internacional. Eso es bien. Vamos a una pausa, volveremos con más. Estamos en la mesa de análisis, nos quedamos sin comerciales, ya saben, en redes sociales. Vamos a la pausa en radio, es la mesa de análisis de línea directa. Y la pregunta es, ¿qué tanto apoya el gobierno federal a los deportistas de alto rendimiento? Y si los deportistas de alto rendimiento están dando los resultados, también hay que decirlo, deportistas y entrenadores, que justifique la inversión. Vamos a ver si tenemos alguna cifra por ahí. ¿Cuánto invierte el gobierno federal en los deportistas de alto rendimiento? ¿Y cuáles han sido los resultados hasta ahora? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte? La directora más cuestionada en la historia de esta dependencia. Vamos a la pausa y regresamos con más. Línea Directa, información de verdad. Bien, Juan, seguimos contigo. El alto rendimiento es aparte de la promoción del deporte, ya hay que entenderlo. La Conagre tiene casi 3 mil millones de pesos en presupuesto. El problema es que el alto rendimiento solito se llevaría 5 mil o 10 mil millones de pesos, el alto rendimiento solo. Por eso no hay mucho apoyo al alto rendimiento. Lo que hay, los pocos atletas que alcanzan a ir a competencias, es porque ellos buscan el financiamiento para poderse ir. Difícilmente el país, ¿qué prefiera? A ver, yo como país, ¿qué prefiero? Invertir en el alto rendimiento, que es muy poco, es muy selecto, son el ídol. O masificar el deporte. Entonces, yo como gobierno siempre voy a preferir, con poco dinero, tratar de llegar a más gente. En este caso, el alto rendimiento va a representar una inversión alta para muy pocas personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, no hay una inversión pública para el alto rendimiento. Todo es privada. Todo es privada del alto rendimiento en Estados Unidos. México le pone más alto rendimiento como país que Estados Unidos y tiene más medallas. Decía Armando ahorita, ¿cómo gana la iniciativa privada? Pues pregúntale a Estados Unidos, que está generando una industria millonaria a través del alto rendimiento. Siempre se puede si hay buenos proyectos, buenos planes y todo. Incluso Marijosa del Calaca va a presentar un proyecto para convertir al Comité Olímpico Mexicano en ya, ahora sí, dependiente 100% de la iniciativa privada. César Armando. Pues mira, yo creo que independientemente de si la iniciativa privada, como dice Juan, pues bueno, en otros países ha sido exitoso a través, me imagino, de promociones, de patrocinios, recuperan dinero, la inversión. Pues de alguna manera tiene que buscar, si inviertes, cómo obtener un recurso también de beneficio. Dice, estaba viendo también, me puse a revisar expresiones, información. Este cronista deportivo David Feitelson. Feitelson. Feitelson, sí. Bueno, dice que durante los últimos cinco años en México se han destinado, en el gobierno de Rópez Obrador, se han destinado 2.066 millones de pesos para apoyo del béisbol. O sea, dice, ese es el deporte que le interesa al presidente, seguramente. Pero dice, mientras tanto, pues bueno, aquí están las nadadoras artísticas, están clamando por el olvido en que las mantuvieron cuando tuvieron que vender camisetas con trajes de baño, con logos de las mariposas monarcas de Michoacán, y pues andar a través de las redes sociales vendiendo y diciendo, apóyennos para poder ir a competir de esa manera, de esa magnitud, es el escándalo. Yo no sé cuánto cueste, qué tanto le podría costar al gobierno, a CONAD, el gobierno federal, para que fueran estas atletas con sus entrenadores, me imagino, sus equipos, a competir allá a Egipto. Yo creo que, pues podrían haber quitado esa pena y de alguna manera, pues engrandecer este rubro del deporte. Eso es. Jesús. Sí, yo creo que es un tema bien complejo, te decía, y que debía de estar en el tema legislativo en ámbito de expertos, ¿no? Y hemos visto que hay legisladores que llegaron por la vía del deporte ahí, y hay otros que, pues de alguna manera, vivieron la experiencia deportiva en sus múltiples expresiones. Y bueno, pues partiendo de ahí, sí tenemos que dibujar el cómo. Pero ahora, aquí es donde viene una gran pregunta, y esa también se la han hecho a varios deportistas olímpicos. ¿Y cuál es el mérito o el triunfo de aquel deportista? ¿Regresar de una competencia internacional con una medalla? ¿O regresar de una competencia internacional mejorando tus tiempos, mejorando tu rendimiento y acercándote más a aquello por lo que estás compitiendo? Es decir, el éxito, si lo quieres medir solamente en el número de medallas, pues digamos, eso puede ser una medición relativa. El éxito mejorando los indicadores de todos tus deportistas, eso también podría ser otra forma de verlo. Sí, ahora, ahorita regresando del corte en radio, pues también hay que decir, la CONAD está amenazando a los deportistas que hagan críticas públicamente. Aquí estamos de regreso, después del corte en radio, estábamos comentando en redes sociales precisamente sobre las críticas, fuertes críticas que ha recibido la titular de la Comisión Nacional del Deporte, pero estas críticas han alcanzado al presidente Andrés Donal López Obrador, que salió nuevamente en defensa de Ana Gabriela Guevara. Dijo textualmente que el deporte mexicano está en buenas manos, a pesar de todas las críticas que ha recibido por presuntos malos manejos de recursos, por falta de apoyo a los deportistas. La pregunta es, si no llegan a los deportistas esos recursos, esos apoyos, la pregunta que muchas gracias es, ¿dónde queda todo ese dinero? ¿Dónde nos quedamos aquí contigo? La CONAD decidió desde el 2020 no apoyar al alto rendimiento, lo decidió, le retiró el presupuesto al Comité Olímpico Mexicano y el alto rendimiento quedó huérfano. Sí hay algunos apoyos, pero muy esporádicos a las federaciones que quiere la CONAD, pero son muy escasos. Entonces el Comité Olímpico Mexicano está diciendo, bueno, ok, lo entiendo, entonces voy a tener que hacerme cargo yo y voy a empezar con la iniciativa privada a buscarle. Pero fue una decisión de gobierno, fue una política pública de gobierno, es decir, no voy con el alto rendimiento. El alto rendimiento es el que nos da las medallas. Y ahorita decía Jesús en el corte, ¿qué hay que hacer? ¿Ir por las medallas o mejorar tus marcas? Ser el mejor del país, ser el mejor de tu país en la disciplina que sea, es sumamente difícil. Somos 130 millones de personas y aunque no crean, mucha gente practica diferentes deportes. Con ese simple y sencillo hecho de ser el mejor de tu país, yo creo que ya llevas mucho de ganarse. Imagínense ser el mejor de 130 millones de personas. Sí es una disyuntiva, ¿qué vamos a hacer? Iniciativa privada o gobierno, pero si el gobierno va a dar al alto rendimiento, le va a quitar entonces al deporte popular. ¿Qué hacer? Y ahí es donde está precisamente la cuestión, ¿no? Y nomás para terminar, el gobierno federal hace, no este gobierno, desde los anteriores decidieron que para apoyar al alto rendimiento iban a enlistarlos en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, María Rosario Espinosa está en las Fuerzas Armadas. Así es como decidieron apoyarlos, no becarlos, darles trabajo en las Fuerzas Armadas. Eso es Armando. A ver, ¿qué tan viable y qué tan necesario es? Porque eso lo criticamos mucho, los medios y todo, la misma gente, la ciudadanía, que cuando se va a nombrar un funcionario tiene que ser el perfil adecuado. En este caso, para el deporte, bueno, ¿tiene que ser una deportista necesariamente? Yo creo que no. Yo creo que no. De acuerdo contigo, no. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Porque hay ejemplos. Aquí está el ejemplo de Ana Gabarra. Una, como atleta, genial. Fue medallista olímpica y vitoriada y aplaudida por todo México. Y bueno, todos buscándola con una selfie, una foto con ella. Pero, dice Guadalupe Loaesa, quien fue candidata junto con Ana Guevara del PRD a una diputación por la delegación Miguel Hidalgo en el entonces Distrito Federal. Fueron juntas. Y dice, describe en su columna, la describe Guadalupe Loaesa, la columnista, esta periodista reconocida, la describe como una mujer de dos caras. Dice, es una mujer muy ambigua. Lo dice así textualmente. Y bueno, dice que le apasiona más el poder y el dinero que el deporte. Así, de esa manera, describe Guadalupe Loaesa a Ana Gabriela Guevara. Dice que es una mujer agresiva y prepotente y con un marcado aire de superioridad frente a la gente común y corriente. Entonces, con ese perfil, ¿cómo va a poder crear empatía con deportistas o con la misma sociedad? Sí, los deportistas mexicanos no son microbios de generación espontánea. Nacen en los municipios, están en los estados, se forman ahí. Y de ahí, de la sierra de Huachochi, nace un maratonista en las playas de Acapulco, un deportista de aguas abiertas. En los callejones de Tepito, un fugilista que puede llegar muy lejos. Entonces, tampoco se puede desestimar la inversión pública que se hace en los municipios, que se hace en los estados. Porque ahí vas creciendo, ahí va la semillita, ahí ven los talentos. Donde encuentras ahí en la cancha un muchachito que está corriendo muy fuerte, como por ejemplo el hijo de Juan. Ahí va, nace en los municipios, se va a los estados, se va apoyando. Y en esa carrera de ir encontrando esos talentos, vas haciendo estas cribas que te van dando lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y claro, llegará un momento donde las competencias sean internacionales y pues no todos los padres de familia son como aquellos que pueden mandar a sus hijos a seguir su carrera de tenista, a estudiar a Austria o a estudiar a Inglaterra. Eso no es para todos. Entonces, por eso creo que la inversión pública del Estado mexicano en los deportistas tiene que progresar desde principios. Sobre todo en los deportes populares. Claro, de hecho, eso es lo que decía, lo que acaba de decir Jesús, precisamente a lo que me refería. La CONADE tendría que poner su dinero en eso, en ir formando desde abajo, hacer popular al deporte, hacer competencias, ir promoviendo todos los deportes. Eso es lo que debería invertir, así se está haciendo. El problema, repito, es qué hacemos con el alto rendimiento. ¿Qué hacemos cuando ya se cribó, llegaron a los 17, 18, 19 años y son internacionales? Y te cuesta lo mismo mantener a un solo de alto rendimiento que organizar competencias para 3.000 o 4.000. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión tomas? Y eso es lo que estamos viendo. Y ahorita decía, Armando, que si que es mejor, pues, según las medallas, en el medallero, el mejor resultado lo tuvo Bernardo de la Garza, un político. Sí. Un político que estuvo en manos de la CONADE. Sí, pero era político, fue candidato a la presidencia de la República. Sí, pero aquí estamos hablando de perfiles administradores. No siempre los buenos deportistas, sí, son buenos administradores. Puede ser que haya alguno por ahí, ¿no? Pero no... Manuel Calá, por ejemplo, ex olímpica mexicana, que está haciendo buen papel en el COMP. Sí, 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 pues, no tiene que ser, digamos, un medallista olímpico ya de, este, de, de, así que automáticamente, digamos, el tibio y su buen papel en el COMP, sí, automáticamente tenga que dársele un cargo, porque finalmente lo más importante, el requisito más importante es que sean buenos administradores, que, pues, que garanticen que el recurso además llegue, en este caso, si hablamos del deporte, creo que estamos de acuerdo que hace mucha falta inversión en instalaciones deportivas y apoyos a deportistas. En Sinaloa, por ejemplo, es un semillero de deportistas. Y que, por cierto, felicidades al gobierno de Sinaloa, porque tiene mejores instalaciones que el Comité Olímpico Mexicano. En Culiacán. En Culiacán, sí. En verdad, tienen mejores instalaciones. Fuera de las albercas, de ahí fuera. Ojalá que no descuiden el mantenimiento de estas instalaciones. Están mejores que el Comité Olímpico Mexicano. Que se han ido construyendo durante los últimos años en Sinaloa. Armando, vamos contigo. Pues mira, el deporte es salud, es desarrollo emocional, físico, es formación de jóvenes exitosos. ¿Por qué? Pues en la medida de que te encuentres sano en todos los sentidos, pues también vas a dar un mayor rendimiento en otros aspectos de la vida. Y precisamente en el deporte, ¿por qué truncarse si se extiende a nivel nacional el apoyo para los barrios, torneos de barrios, como ustedes bien lo comentan, en los barrios, en los municipios, en las ciudades, en los estados, para llegar a truncarse ya cuando llegan a un alto nivel de rendimiento. Entonces ahí es donde entra la necesidad de que, por supuesto, que el gobierno tiene que voltear con recursos, con presupuestos bien estructurados para apoyar todo el deporte, desde el surgimiento en los niños menores de 5 a 10 años hasta el alto rendimiento. ¿Para qué? Para que no se vean truncados el desarrollo deportivo de los jóvenes. ¿Apoya o no apoya el gobierno federal a los deportistas? Yo creo que económicamente sí, pero el recurso puede estar mal invertido. Por ejemplo, no sé cuánto aporte Cuba a su deporte nacional, ni si tenga siquiera las posibilidades de alcanzar los mínimos que algunos países le invierten, y hay medallistas cubanos, hay bastantes. Es otro enfoque, es otro modelo. Quien decide ser un deportista y tiene las posibilidades y las capacidades de hacerlo, en Cuba lo llevan hasta sus últimas consecuencias. Eso es, Juan, cerramos. Invierte más Cuba, el gobierno cubano en el deporte, que el gobierno estadounidense en el deporte. Por ejemplo, el modelo de España es al revés. El gobierno español invierte mucho, más que la iniciativa privada en España. Hay que entender también qué vamos a buscar y las metas. Yo creo que el deporte mexicano es, no ha entendido qué metas quiere, ¿no? Por eso es complicado y se pelean con ADECOM, quién es el responsable. Y bueno, ojalá más medallas lleguen como estas muchachas y se premie el esfuerzo, se premie el esfuerzo de los deportistas. Creo que el gobierno puede apoyar más, pero también debería dejar a la iniciativa privada con algún tipo de incentivo que apoye a el deporte, por ejemplo, con impuestos, algo. Pero tendrían que hacer algo más de lo que ahorita. Bueno, pues hasta ahí la dejamos. Muchas gracias, Armando. Gracias, Juan. Gracias, Jesús. Gracias a nombre de todo el equipo de producción, todo el Estado. Le esperamos mañana, si usted lo permite, a las seis de la mañana, aquí en la primera emisión de Línea Directa. Ya será miércoles. Mañana será miércoles 17 de mayo. Y si algo sucede en las próximas horas, recuérdenlo, LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Muchomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.